¿Qué tal amigos, compañeros, seguidores del taller de bebidas? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico canal del taller, donde bueno, supongo que lo primero que os estaréis preguntando ahora mismo es ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ¿Todo aquí tan blanco? ¿Una toalla? ¿Detrás una ducha? Pues sí, habéis adivinado. Estoy en el baño, estoy encerrado en el baño de mi alojamiento en Viena, en Viena, en Austria, en el corazón de Europa. Nos hemos venido hasta este fantástico país centroeuropeo para catar algunos de los mejores brebajes etílicos que tienen por aquí, que por cierto, esto es un paraíso, esto es un paraíso. Yo ya llevo una, como se suele decir, una melopea espectacular a base de, básicamente, probar las diferentes cervezas, especialmente, que os estoy presentando hoy aquí en el taller de bebidas. Y no vamos a parar. Tengo aquí otra cerveza que os voy a introducir en un segundo. Y esta es ya de las de nivel elevado, sobre todo si uno tiene que pronunciar el nombre de la cerveza. Estamos en Austria, ya sabéis que en Austria el idioma oficial es el alemán, que lo sabéis, los que veis este canal habitualmente, mi alemán es horrible, nunca se pronuncian muy bien las cervezas. Bueno, Svetschatter. Svetschatter Beer. Debe de ser algo así. Es una cerveza, yo me imagino, aunque realmente en la lata, pues no he conseguido, no lo he dicho muy claramente, pero me imagino que es una cerveza tipo Peels, que es el estilo más habitual en Centro Europa. Dice aquí desde 1632, ojo, que la tradición, desde principios mediados del siglo XVII, que se hace esa cerveza, ¿y dónde se hace? Esta cerveza viene, es muy habitual en Austria que las cervezas tengan el nombre de la localidad de donde vienen, ¿no? Pues si es de Viena, la vienesa, si es de Salzburg o la de Salzburg, Salzburger, ¿no? Lo que es el gentilicio. Bueno, pues en este caso, Svetschatter, Svetschatter Beer, se refiere a una localidad, una pequeña localidad que está situada al sur de Viena, muy, muy cerca de Viena, incluso algunos dirían que es una continuación de la gran capital de Viena, que se llama, lógicamente, Svetschatt. Svetschatt, sin esto al final, Svetschatt. Bueno, pues de ahí viene esta cerveza, la Svetschatter Beer, que por supuesto vamos a proceder a probar. Todo esto es una excusa, pero si ya lo sabéis desde el principio, yo sé que os gusta, os gusta ver este canal, os gusta ver aquí como yo me pongo a tono, pero esto, desde el momento en el que creé el canal, que lo creé a principios del año 2020, era una excusa para, pues no tener que decirle a nadie, mira, me estoy aquí poniendo ebrio, como una cabra, pero lo hago por el canal, que quede claro que no lo hago porque no, no es que eso ya sea un alcohólico ni nada, todo lo hago por el bien de la humanidad, para que conozcan más brebajes etílicos. Pues sí, en realidad, esa es una de las razones. Y la otra es que sí, que soy un borracho, pero bueno, eso es lo que nos interesa. Bueno, vamos a ver. Como siempre digo, yo me estimo mucho, y os quiero dar las gracias a los seguidores habituales, a los pocos que hay, no me gustaría un canal con un millón de seguidores. ¿Por qué? Porque estoy seguro de la mayoría empezarían a insultarme y a decirme de todo. Solamente quiero que nos siga la gente que realmente siente lo que hacemos en este canal. Bueno, yo os puedo decir que esta, tengo que leer el nombre, es porque si no, es V Shutter, tiene un aspecto típico de Pils Europea, con ese color, ahí se ve un poquito, ahí si pongo la mano detrás se ve un poco mejor, no. Ahí parece como muy tenue, pero es un poco más dorado, realmente con la luz, la luz de aquí es muy blanca y parece muy tenue, a la vista real es algo más dorado. Pero eso sí, no tiene prácticamente gas, veis que solamente hay unas pocas burbujitas que ni se aprecian, yo creo, en el vídeo. Y la espuma, vamos, la había echado hasta arriba y ha desaparecido. Tiene, por cierto, otro alcohol tiene, tiene un buen porcentaje, 5.0, no está más, no es un exceso, pero no está nada más. Vamos allá. Ya sé que desde que estoy en Austria a cada cerveza que tomo digo, esta es la mejor. Bueno, no lo sé, no lo sé. Esta sí que tiene un toquecito dulce al final, pero muy, muy al final. Es otra de esas cervezas muy fácil de beber, muy fácil, por el poco gas que tiene, que es algo que me encanta, las cervezas con muy poco gas. No tiene un cuerpo excesivo, no es una fortaleza muy grande, realmente, de sabor. Y sí, ese toque dulce que tiene muchas cervezas Pils centroeuropeas. Es cierto que aparece, pero bastante atenuado al final. Así que al final yo creo que esta, esta, esta. Fet Shatter. Yo siempre lo digo, espero que sea la última que presento hoy, porque ya voy como voy. Si continúo, ya no sé si voy a presentar una cerveza o a papá pitufo. Realmente. Fuck sake. Bueno. Yo a lo mío. Vosotros a lo vuestro. Seguro que tenéis cosas mejores que hacer que ver este vídeo.